Bueno chavales, pues estamos en una partita de Rocket League Y vamos a ver si Logramos ganar Primer toque, ahí está Y golazo Ha estado cerca, eh Ha estado cerca A ver, de espalda Así somos nosotros, vamos de espalda Despejamos un poco, que ya está bien de tonterías Todos aquí en nuestra portería Por algo es nuestra, porque es nuestra A ver Hola, que están cayendo rayos, tú Bueno, bueno Bueno, bueno A ver A ver ¡Oh no! ¡Hola, hola, hola! He pillado un turbo, tú ¿Me preguntéis cómo? Pero he pillado un maldito turbo Y he salvado adentro No Podría haber ido dentro Pero no ha ido dentro Eso me toca la moral Hala, hay uno que tiene ahí como serpentina, ¿no? Arcoiris A ver, a ver, a ver Bueno No seré yo Uno Ha explotado uno El mejor Jugador De Rocket League A ver Poco a poco vamos a ir aprendiendo Eso sí A ver, a ver, a ver Tengo un turbo Tengo un turbo Y me cago En la bendita leche Bueno Esto es más que nada Para Motivarnos, ¿no? Es decir Bueno, le dejamos el primer gol a ellos Y luego ya Les vamos a partir la jeta ¿Verdad? Me lo tenía Vale Ahora ya Vale Lo sacamos adelante Ahí está Mira que complicado Despejar eso Pues lo han hecho Pues lo han hecho Ahí está Si hay que decirlo Se dice El turbo me lo quita El pavo este A ver Vale Despejamos Es que se quedan muy arriba Oye Si no me empujas Estaría guay, ¿no? Amigo Vale A ver He fallado ese balón Tonto Pero tontísimo eso, ¿eh? Vale ¿Entra? Entra Perfecto Vale Empate 1-1 Y vamos a por la victoria Tenemos que Llegar al 2-1 Y de ahí en adelante Evidentemente A ver Vamos allá ¡Vamos! A ver Voy a pillar el super turbo este Super turbo Laberno Casi le doy, tío A ver Todavía tengo turbo ¡Hala! Que me lo han quitado Y estaba a punto de darle ¿Vale? Esa 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 Me empujan Vamos a ver Vamos a ver ¿Me dejáis moverme? Pregunto Soy la policía Llevo una sirena O sea Me tenéis que dejar paso Venga ya Venga ya En serio En serio Yo flipo Yo flipo Pero bueno No pasa nada Vamos allá Hemos marcado el 1-1 Ahora el 2-2 Y se viene el 3-2 A ver Si mis compañeros se aclaran Estaría guay Y vamos nosotros Gracias por quitarmela Tranquilo No iba adentro de nada Quita, coño He metido una hostia Este Que me recordará Toda la vida ¿Vale? Le das Y entra Perfecto 2-2 Este he marcado antes también ¿No? Perfecto Así me gusta Así me gusta Todos tienen ahí La oreola esta De ángel Yo también la quiero Yo también la quiero A ver Vamos, vamos, vamos Ya me dirás tú Cómo he ido tan directa A nuestra portería ¿Vale? Despejamos Bueno Flipa mi mala suerte Era mía Era mía Y me la quitaron ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah! Bueno, tranquilos No pasa nada Se viene la remontadinha Esto, esto ya O sea, es todo el rato igual Marcan uno Marcamos otro Marcamos otro Marcan uno Vale He decidido saltar un poco antes Más que nada Porque me veía ya Que me la chutaban Amigo Amigo Yo digo Está ahí en la portería Para sacarla Pero lo voy a entrar Y entrar Y no salir ¿Vale? Bobozore Bobozore Lo tenemos Vale Ponte en pie Udere, hermano A ver Las caídas Las tengo que controlar más Ahora que le sale Fuego a ese Con el turbo ¿Entra? Bueno, bueno, bueno El Bobozore este El Bobozore este Es la leche A ver que me siente bien Vale Mira, 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 mira Ha dicho este Se ha quedado flipando Se ha quedado flipando Vale, el 3-3 Venga El definitivo Lo quiero marcar yo Lo quiero marcar yo Era buena idea Habéis visto todo Que era Buenísima idea Que salga ya es otra cosa Venga Sacarla de ahí Por Dios Venga Cris Cris Perdido todo el turbo Ahí Terrapando Vale, vale, vale Marcamos Cris Centra Cris No me lo puedo creer Tiempo adicional Vale Me lo imagino que esto será El primero que marque, ¿no? Bueno, bueno, bueno ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Me cago en A ver No, 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 no Esto no puede acabar así Después de tanta lucha Después de toda la lucha No puede acabar así TL, no TL, no No me hagas esto, TL No me hagas esto A ver Turbo Vale, lo saca Tenemos Lo tenemos Joder Ni uno ni el otro Y me ha gastado ahí todo el turbo Vale, a ver Saca Saca, la saca, la saca, la saca La saca Baja Baja Vale, la tenemos Uf 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 Oye, oye Si no me empuja, pues estaría guay, ¿eh? Estaría de lujo ¡No! No puede ser No puede ser No puede ser Imagino que ya han ganado, ¿no? Tiempo adicional Ah, no, es un minuto O sea, podemos marcar más No, ya Pues nada, chavales La verdad es que ha sido Muy buen partido Y esa última pelota Nos ha destrozado bastante Ha pasado algo encima Y nada Explosión de gol Equipar Tú Todo lo que sea regalar Me lo regalas Así que nada Ya sabéis Espero que os haya gustado Y Dadle a like Comentad Suscribiros Y nos vemos En el siguiente gameplay Adiós, chavales Adiós Adiós Adiós